Seguimos en el programa y ahora pasamos al área de responsabilidad social, las acciones que realizan las empresas con gran impacto en la comunidad. Nosotros seguimos muy de cerca este tema y en particular lo que realiza Banco Galicia porque son acciones de un impacto positivo enorme y en diferentes ámbitos, en lo educativo, en lo sanitario, en lo medioambiental. Bueno, en este caso vamos a hablar de diferentes acciones que tienen que ver con el aporte del Banco a la educación. Para eso está con nosotros Florencia Pereira, que es vocera de Sustentabilidad de Banco Galicia. ¿Qué tal Florencia? Bienvenida al programa. Soy Laura Swerlich. Gracias por volver a atendernos. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por convocarme. Un gusto estar con ustedes. Bien, bien. Flor, contanos de los programas que están activos ahora. Recibí información de lo que tiene que ver con las becas de la UBA, que justamente cierran hoy. ¿De qué se trata? Buenísimo. Bueno, nosotros tenemos una alianza con UBA para acompañar el desarrollo de estudiantes universitarios y esta es una iniciativa que se enmarca en lo que es nuestra estrategia, digamos, de educación, en acompañar a los jóvenes con talento y con potencialidad, dar oportunidades para que puedan alcanzar su hito académico y también su hito personal y profesional. Concretamente, esta es la segunda edición de las becas más futuros, que son las becas que tenemos en alianza con la UBA, que está destinado a alumnos que están cursando el ciclo básico común, el CBC. El año pasado becamos a 1.500 alumnos que tienen una necesidad económica, o sea, que vienen de un contexto de vulnerabilidad socioeconómica y lo que buscamos es darles una herramienta para que puedan ser incluidos, digamos, dentro de esta instancia, ¿no? Entendiendo que el CBC es donde hay una mayor deserción en lo que es el track universitario, digamos, de los jóvenes, en donde muchas veces vienen con, digamos, desnivel propio educativo y también están en un espacio nuevo, con normas nuevas y distintas, digamos, condiciones, suele ser un motor de deserción. Sumado a que lo económico también contribuye, digamos, a abandonar esta idea de continuar los estudios superiores. Entonces, lo que buscamos en esta segunda edición es, obviamente, volver a renovar, está abierta la postulación hasta, bueno, hoy a la noche, como vos comentaste, hasta dentro de un ratito, a otros, a 1.500 alumnos para que se puedan postular a obtener esta beca, ¿no? Todavía quedan, son, estamos entre las 8 y las 9, o sea que todavía quedarían 3 horas. Si alguien que nos escucha quisiera mandar su postulación, ¿a dónde tendría que hacerlo? Bueno, directamente, dentro de la UBA, o dentro de Galicia Sustentable, está el link, digamos, para postularse, también está en LinkedIn las dos postulaciones, igual internamente a todos los alumnos que se postularon y se anotaron para inscribirse al CBC, se les envió esta información y esta oportunidad para hacerlo, es un formulario muy sencillo, y ahí vamos a cruzar, digamos, con los criterios donde uno de estos es que, obviamente, tengan, digamos, una necesidad económica, pero que también cuenten con el compromiso y con la vocación de continuar con sus estudios universitarios. Claro, claro. Florencia, ¿y en qué consiste concretamente el aporte que Galicia le hace a estas 1.500 personas, estudiantes que se postulen y, bueno, e ingresen al programa? La beca es una beca de 180.000 pesos, y el objetivo que tiene es solventar sus gastos necesarios, dispensables para garantizar la cursada, pueden ser apuntes para aviáticos del transporte, bueno, comidas, se va a abonar en dos partes, la primera ahora, al comienzo del cuatrimestre en agosto, y la segunda parte al final del cierre del cuatrimestre, porque lo que le pedimos a los alumnos es que al menos puedan garantizar la aprobación de dos materias del CDC. Entonces, contra este compromiso, hacemos el acreditamiento de la segunda parte de la beca. Todos van a, este pago, este estipendio, se hace en una cuenta Galicia gratuita, que se les abre a todos los chicos, y además les vamos a brindar herramientas de educación financiera, justamente para que puedan manejar, digamos, sus finanzas de una manera consciente. Buenísimo. Y en total, ¿ustedes van a destinar a esta acción 270 millones de pesos? Son 270 millones de pesos que se van a otorgar justamente para acompañar a los jóvenes en sus inicios al sistema educativo universitario. Bueno, excelente, excelente acción. Felicitaciones, pero no es lo único. ¿Ustedes también están trabajando con el mecanismo del redondeo solidario con tres ONGs, dos de las cuales tienen que ver con educación? Sí, exactamente. Redondeo solidario es nuestro programa en donde invitamos a los clientes, digamos, del banco y también al equipo a que puedan contribuir y colaborar activamente con proyectos sociales que existen en la comunidad. O sea, como nuestro eje este año prioritario, y el foco está puesto en la educación, obviamente por los datos que conocemos, ¿no? Que uno de cada diez jóvenes no entiende, digamos, lo que lee y los índices de deserción escolar que tenemos. Entonces, digamos, les permitimos que a través del redondeo solidario puedan contribuir a proyectos en organizaciones sociales. Este año las tres organizaciones que seleccionamos, que son PADI, MINCAI y Potrero Digital, las tres buscan en tres momentos distintos del journey educativo de las personas acompañarlos a través de distintas iniciativas. Redondeo solidario es un programa que funciona. Uno puede adherirse directamente desde online banking en adhesión, digamos, de servicios, donaciones, débito automático, y ahí todos los meses lo que hace es redondear el saldo a pagar de la tarjeta hasta un tope de 200 pesos. Este año la novedad fue que aumentamos el monto de donación, obviamente, para poder seguir acompañando a las organizaciones y a los distintos proyectos hasta 200 pesos. Entonces, todos los meses uno, con el uso de su tarjeta, va donando a estos proyectos de impacto. Bien. Potrero Digital tiene que ver justamente con formación digital de personas, de jóvenes, ¿cómo es? Potrero Digital lo que tiene son bootcamps que acompañan en la formación y en acelerar distintas habilidades STEM o habilidades, digamos, digitales, que son habilidades tan necesarias para el mundo laboral de hoy en día. PADI acompaña en el nivel inicial, o sea, en la primera instancia de los jóvenes. Y BINCAI, digamos, acompaña ya en el track más, digamos, de secundaria a fortalecer también lo que es la educación en ya en jóvenes de comunidades... Vulnerables. Exacto, vulnerables, pero en ámbitos más rurales. Ajá. Bueno, Florencia, muy interesante todo lo que nos comentás. Recordamos que todavía tenemos un gap de tres horas para los que quieran postular al tema de la uva y cualquier otra novedad nos comunicamos. Y nos vuelven a contar de las acciones que sigan incorporando o incrementando a lo largo de este año. Así que muchísimas gracias por mandarnos esta información y permitirnos difundirla porque entendemos que puede ser de impacto y ayuda para nuestra audiencia. Buenísimo, Laura, un gusto y siempre quedamos en contacto. Hablamos con Florencia Pereira, que es vocera de Sustentabilidad de Banco Galicia. Muchísimas gracias, Flor, y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.